La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Estamos ante hechos criminales cometidos por grupos de personas inadaptadas. La presidenta, Michelle Bachelet, visitó la zona del sismo. La presidenta encabezó un acto en Casa Rosada en el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. A 32 años del conflicto bélico, Cristina presentó el nuevo billete de 50 pesos con la imagen de las islas. La necesidad de la recuperación pacífica y también tomar una clara conciencia de qué es hoy Malvinas en el concierto internacional. Primero me voy a referir a algo que comúnmente nosotros siempre reclamamos y que es el uso y el abuso de nuestros recursos naturales que son tomados indiscriminadamente. Pero en realidad, en realidad, el Reunido toma a los recursos como una cosa más, pero no la más importante en Malvinas. Los recursos naturales, la renta que da la pesca, sirve apenas para sostener a la población civil. La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esta es la verdad que no pueden seguir ocultando. La Asociación Pensamiento Penal lanzó la campaña de concientización y repudio a los linchamientos. La consigna, no cuenten conmigo. Acá no hay ni legítima defensa ni exceso en la legítima defensa. Si a mí me vienen a robar a mi casa y después de que me roban, yo voy a buscar un arma, persigo al delincuente y le disparo por la espalda, eso es una ejecución sumaria extrajudicial y es un asesinato, un homicidio. No tiene otro nombre. Bueno, lo que ha sucedido en Rosario también es un homicidio calificado. Creo que sería muy importante en este momento para cortar con esto y para llamar a la paz que los principales referentes sociales, políticos, culturales, religiosos se manifestaran sobre esto y tuvieran declaraciones de repudio claras y contundentes. Por otra parte, en una emotiva carta publicada en Garganta Poderosa, la madre del joven linchado y muerto en Rosario comunicó que donó los órganos de su hijo y le dice La presidenta de Chile, Miguel Bachelet, llegó a la zona afectada por el terremoto de 8.3 grados que dejó al menos 6 muertos y 900.000 evacuados. La mandataria decretó el estado de catástrofe para la región costera, aunque se dio de baja el alerta de tsunami. El epicentro del sismo fue en la región de Arica. Líderes del mundo se solidarizaron con Chile. Cristina se comunicó con Bachelet y se puso a su disposición. Buenas tardes, saludamos a todo el país. Un placer como siempre. Hasta aquí tres minutos con toda la información a través de Visión 7. Recuerde, todas las noticias de la Argentina y del mundo las estaremos ampliando, desarrollando a las 19 en horario especial en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego. Gracias. Gracias.